¡Woooh! ¡Cibernautas! ¡Estamos en Punta Cana! 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 ¿Qué hubo mis cibernautas? ¡Estamos en Punta Cana! En una zona pues digamos residencial Y algunos que otros hoteles Se llama Cap Cana Marina Es un fraccionamiento enorme Enorme, 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 enorme Como que con segmentos Algunos desarrollados, otros no esta es una parte que se llama la marina y hay otros que están esté a los lados pero le falta por desarrollar mucho y si lo tienen muy bien hecho como que es todo lo nuevo es república dominicana una inversión muy fuerte yo creo que extranjeras más que más que aquí este nacional porque se ve un poquito más de este gringado por así decirlo no y lo padre de acá es que está muy tranquilo no hay gente no hay mucho desmadre por así decirlo en el sentido de ir de fiesta tiene una marina muy bonita que ahorita se los voy a mostrar que está por ahí tiene hoteles de hecho donde nosotros nos quedamos son departamentos y los hacen como hoteles también para que la gente venga y lo rente pero ahí dicen el closet closet del propietario no pueden meter nada aquí está cerrado con llave entonces es de un dueño que lo puso ya la renta no esa es la marina todos estos son digamos los complejitos que están alrededor van a estar carísimos está lejos todo aquí en punta cana es un detalle si está lejos no hay uber ayer me metí no hay uber y si está muy lejos lo mejor de aquí que después les voy a dar el vídeo después nos pasamos para allá es el hard rock café eso es digamos todo lo mejor en punta cana y está enorme el hotel enorme 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 hotel hard rock ahí ahorita después les grabo aquí me estoy quedando pues porque está más lejos es más barato y nos salió un buen precio y está bonito y sirve también para conocer cap cana está como a 15 20 minutos del aeropuerto y como a 30 minutos de el hotel hard rock está hasta el otro lado de la ciudad si está muy lejos pero les voy mostrando poco a poco todos los vídeos que estén este de esta ciudad aquí en punta cana para que vayan viendo las distancias y todo eso y ahorita más el rato nos vemos va chau y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bill Gates, Lilian Bettencourt, Jeff Bezos y lograron convertir una ilusión en una gran corporación. Muchos creen que tienen un don especial, una mente inalcanzable que nadie les puede llegar. Pero es un tabú de la sociedad que no los deja avanzar. Ellos tienen dos pies, dos manos y no nos diferenciamos. Solo es información que acumula la razón. Los estudios, métodos, libros, proyectos. Eso que configura y estructura tu inteligencia exitosamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Playa Pública, que es un pedacito nada más, que se llama Playa Bibicaca. ¡Bibijagúa! ¡Bibijagúa! Ya ven, por andar pensando mal o pensar en otras cosas, no ando diciendo mal. Pues bueno, ¿qué es esta playa? ¡Bibijagúa! Pues es como un centro de arte, está muy padre. Hay restaurantes, es más baratón porque déjenme decirles que es caro aquí lo que es Punta Cana. Como es muy turístico, pues ya se imaginan los precios que han de estar por aquí. No abre que está por pinca y que no le da plata. Y otra cosa les puedo decir, es muy tranquilo. Casi todos están en los hoteles, no hay lugares afuera. Les puedo recomendar dos, que esté afuera, que se llama Blue Mall. Blue de Azul Mall de Centro Comercial Blue Mall. Este está un poquito más retirado, digamos hacia el sur, como a media hora. Pero sí tiene muy buenos restaurantes. Ayer fuimos a cenar uno que se llama el, déjenme decirles, La Bachata. La Bachata lo diseñó junto con un grupo que se llama SVG. Y el cantante está en un grupo que se llama el de, quisiera ser un pez. Para hablar, tú me la veía y hacer una canción en donde sea. ¿Recuerdan? Bueno. Y otro donde está el Coco Boom, que es un antro, una discoteca. Está en el centro, básicamente como media hora o a 15 minutos de aquí de, de playa Bibijagua. Bueno, aquí pueden venir. Estos son hoteles, todos tienen su playa privada. No podemos entrar, tú entras por aquí para aventar el drone. Lo que me han recomendado es que si van a venir aquí a Punta Canabuses, vayan al carro Hotel. Que eso es lo mejor que hay. Que hay muchas cosas que hacer ahí. Sin embargo, si se quieren quedar, pues nomás la noche vale como 12 mil pesos. Entonces, ustedes sabrán si lo pagan o no. Y pueden entrar ahí al antro, al casino, a los restaurantes. Hoy voy a ir en la noche para decirles qué tal está. Bueno. Entonces, aquí es una buena opción para venir. Hoy te voy a aventar el drone. ¿Qué tal está? Te pueden aventar catamaranes. Que también esto es lo que te pueden dar. Y echar una cosa de cervecita. Bueno, entonces, Punta. Vamos a ver. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha habido mis cibernautas? Estoy aquí en la playa Pávaro en Punta Cana. del otro lado donde me quedé que está como a 35 minutos es zona residencial Capcana es zona residencial muy bonita usted ve que cuenta todo lo nuevo sin embargo está muy tranquilo, es residencial es gente local o de aquí de República Dominicana que no, 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 viene a descansar por así decirlo y esto que es acá Punta Cana del otro lado que es Playa Pávaro aquí pues ya son hoteles son todos hoteles, me estoy quedando en un todo incluido que realmente es la mejor opción que pueden hacer si vienen para Punta Cana ¿por qué? porque como todo está muy lejos como que se pueden divertir más en un hotel porque hay mucha gente por ejemplo aquí este tiene 800 cuartos hay fácil unas 1600 personas tiene muchos restaurantes hasta hay carritos de golf para que te vean de un lado a otro porque está muy grande el, digamos, el hotel es todo un tono fluido hay mucha gente extranjera obviamente está bien porque quedarse afuera pues sí sin embargo pues trasládate no hay Uber es muy caro en los taxis y este pues sería más difícil digamos desplazarse de un lado para otro otra recomendación el Harro Coquetel ya fui ayer está muy padre fue un antro en la noche fui a cenar allá tiene pues una plaza comercial tiene este antro casino muy bonito muy bien decorado la verdad si vale mucho la pena quedarse pues si tienes el dinero 11 mil pesos la noche adelante está muy padre la verdad es el mejor hotel aquí en Punta Cana yo me quedé afuera me quedé estaba quedándome en Cap Cana y me trasladé hasta allá a 40 minutos en carro porque tenemos carro tenemos la facilidad sin embargo si si es molesto el traslado porque si son largos y si no tienen carro pues ahí imagínense ya valieron hay vuelos directos en México no obviamente no pero pues de otros lados del mundo si busquen ahí en internet que viene directo pero si vienen muchos vuelos directos de Europa Estados Unidos de Canará hay muchos canadienses aquí como que tienen este les gusta venir pues por el frío obviamente entonces si tienen vuelos directos para acá que otra recomendación les doy es más caro aquí obviamente en Punta Cana pueden viajar a Santo Domingo y venirse en carro son dos horas en carro dos horas dos horas y media más o menos me falta ir a un lugar que se llama Casa de Campo que es una zona residencial sin embargo ahí si tienen muchas cosas que hacer tiene su plaza sus restaurantes que es una zona muy padre para allá que está rumbo a Santo Domingo como a 45 minutos o una hora y 15 de aquí más o menos Casa de Campo no sé si vaya no sé si los vaya a grabar si va a ser un programa de suporte que mañana rezamos y no sé si vaya a alcanzar pero bueno ya más o menos saben qué onda aquí actividades zonas turísticas aquí en Punta Cana no hay más que la playa que está hermosa lo pueden ver es lo único que hacer aquí no tiene así como que zonas turísticas cenotes discotecas el Cocobongo el Illusion que es en un cenote ese lo recomiendo que vayan oído a la mejor voy hoy y pues ya ya comer pasársela rico y disfrutar todos ya saben mis aeronautas aquí en Punta Cana Aarón Zedgan con Landscaping nos vemos Adolescaping en Punta Cana Don disgusto ov tive acrílicos en Punta Cana acrílicos y ten Vlad tan hé ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video